de techo de cristal que padecen las mujeres, también en materia de acceso al financiamiento, de acceso al crédito. Se trata, decíamos, de pues esta serie de obstáculos que enfrentan las mujeres por ser mujeres y se refleja pues en todos los ámbitos de la propia vida, decíamos en el ámbito doméstico, en el ámbito laboral y también resulta que en el acceso al crédito. Un trabajo de nuestro compañero Darren García, que usted puede consultar en www.contralinea.com.mx, que da cuenta cómo precisamente a partir de esta brecha, decíamos, crediticia, pues el Fonacot ha buscado instrumentar el enfoque de género para, pues sí, delinear sus propias políticas de acceso a la población, acceso a crédito. Tras analizar factores que propician la brecha crediticia entre trabajadoras y trabajadores, el Fonacot instrumentó un enfoque de género con el que se impulsa el crédito mujer en efectivo, lo que, asegura Salvador Gasca Herrera, ya impactó en un 4% de forma positiva. El coordinador general comercial de la institución observa que este fenómeno va alineado al esquema de contratación en términos globales de hombres y mujeres. En el marco de este próximo 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se visibiliza el techo de cristal y todas sus expresiones. Con la instrumentación del crédito mujer en efectivo, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el Fonacot, busca reducir la brecha entre beneficiarios hombres y beneficiarias mujeres y con ello contribuir a la equidad de género en el aspecto financiero. Dicha brecha ya se redujo en 4 puntos porcentuales, al pasar de un balance de 62,38% a 58,42%, respectivamente, esto, decíamos, asegura el propio Salvador Gasca Herrera, coordinador general comercial del Fonacot. La brecha en el acceso a crédito entre trabajadoras y trabajadores es evidente. Tan solo en la Ciudad de México, la entidad con la mayor cantidad de préstamos, tanto en flujo de dinero como en personas solicitantes, datos del Fonacot indican que en diciembre de 2023 hubo un registro de 12,162 trabajadores con crédito ejercido, de los cuales 7,595 fueron hombres y 5,008 fueron mujeres. Lo anterior se traduce en 248 hombres más con un crédito que en diciembre de 2022 y 193 mujeres más de las registradas en el mismo periodo comparado. Con respecto de el importe de crédito efectivo, el monto pues, se registró un aumento en alrededor de 32 millones de pesos para los beneficios de los hombres por 18 millones más con respecto a las mujeres. Decíamos siempre en comparación con los datos de diciembre de 2022 y 2023 en el capital. En entrevista con Contralínea, el maestro Gasca Herrera explicó que ese 4% de reducción se expresa mejor en cifras de incorporadas al esquema crediticio. De manera textual, ha declarado, estamos hablando de que cerca de 200,000 mujeres adicionales en todo el país accedieron a un crédito y que decíamos todavía pues son, es parte todavía de las graves desigualdades que hay en México con respecto de pues la diferencia entre mujeres y hombres siempre en perjuicio de las mujeres por el hecho decíamos de ser mujeres. Nos dice el propio reportaje, no obstante, el maestro en administración por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas señala que este fenómeno va alineado también con cuál es el esquema de contratación en términos globales de hombres y mujeres, es decir, se asocia a la falta de certeza jurídica en muchas fuentes de trabajo a las que acceden las trabajadoras. Agrega que con programas crediticios específicos, el FONACOT ha logrado tener un mejor otorgamiento entre mujeres y hombres que trabajan. Pero estas brechas, ¿a qué se deben? ¿A qué se debe? A que las mujeres, en este caso, tengan un menor acceso a crédito frente a los hombres y decíamos en el caso de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Un indicador de las brechas ha dicho el FONACOT es el tema de las entidades federativas. Al cuarto trimestre de 2023, el FONACOT reportó que en la Ciudad de México entregó 1,442 millones en total de créditos. Le siguió Baja California con 1,181. Al contrario, los dos estados con menos importes fueron Tlaxcala con 66 millones y Guerrero con 37 millones. Explica que la concentración de los créditos se debe al alto índice de contratación laboral que hay en el norte y centro del país y occidente del país con respecto de el sur.